Los alcaldes del Castillo de las Guardas y del Madroño, Gonzalo Domínguez y Antonio López, han mostrado su apoyo incondicional y máxima solidaridad al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ante el rechazo frontal que la localidad minera está mostrando con la llegada de los residuos tóxicos de Montenegro y la petición de cierre del vertedero a las administraciones competentes tras 25 años de funcionamiento. Los regidores de las dos localidades sevillanas, de apenas 300 habitantes el Madroño y 1.400 el Castillo, limítrofes ambas con la onubense Nerva, afectadas por el tránsito directo de los camiones que transportan los residuos por las carreteras nacional 433 y A476, llevarán próximamente a pleno de ambas corporaciones municipales sendas de declaraciones institucionales de apoyo a las reivindicaciones de los nervenses pidiendo un cierre responsable y ordenado del vertedero tóxico ubicado a escasos 700 metros del casco urbano. Domínguez está viviendo con mucha inquietud y preocupación la llegada de los residuos tóxicos procedentes de Montenegro. Hay mucha inquietud porque somos municipios limítrofes, aunque los cascos urbanos están tan próximos como el municipio del Madroño, pero sí los términos municipales somos limítrofes. Hay que recordar que el Castillo de las Guardas, su término municipal, llega a la ribera del Jarama, con lo cual es muy preocupado. Y un dato muy importante es que todo ese residuo que lleva pasando 25 años y que llega al vertedero de Nerva pasa por el Castillo de las Guardas y por sus pedanías, con lo cual estamos muy preocupados, muy muy preocupados que ese residuo peligroso que está llegando desde Montenegro venga a Nerva, a nuestro pueblo vecino, diferentes provincias, pero pueblos vecinos. ¿Qué han tratado con el alcalde hoy? ¿Qué se puede hacer desde estos dos municipios limítrofes de Sevilla y de Huelva? Bueno, yo creo que aunar fuerzas para que el vertedero tenga un cierre progresivo y responsable, no progresivo, responsable. Eso es importantísimo, yo creo que es importantísimo. Y sumar fuerzas, sumar fuerzas porque al final somos, como he dicho, municipios limítrofes y municipios afectados de muchas formas. Por lo tanto, marcar una estrategia y un recorrido que no será a corto plazo, pero sí que tiene que ser continuo para que por fin se lleven a cabo esto que estamos reclamando ya todos los ayuntamientos que estamos implicados en el tema. ¿Algún accidente, creo recordar yo, que ha habido en ese tramo del municipio del Castillo, con camiones que han vertido cargas residuos antes de cruzar la ribera de la Jarrama, no? Bastantes. No ha sido solamente un accidente. Hemos tenido incluso implicación en la pedanía del Castillo de los Guardas, Arroyo de la Plata, en los pasos a peatones. Hay que recordar que al final ese residuo viene en un camión, en una bañera, que cuando hay un frenazo por cualquier causa o por el tráfico que soporta la Nacional 433 y la 476, al final hay un derrame que no está controlado al medio ambiente o a un asfalto o a un casco urbano. Bueno, pues eso ha pasado en el término municipal del Castillo de la Guarda no una sola vez, sino bastantes veces. Entonces, de ahí nuestra máxima preocupación y, por supuesto, el apoyo al pueblo de Nerva, que al final lo tiene encima de las casas todos los días. Se puede mirar, terminamos ya con optimismo, que esto tenga ya una solución definitiva. Yo pienso que sí. Yo pienso que esto tiene su final y que así lo vamos a solicitar. El Pleno del Ayuntamiento del Castillo de las Guardas en el próximo Pleno Diario tendrá un apoyo institucional para el cierre del vertedero, como no podía ser de otra forma, y yo creo que ha llegado el momento. Y ha llegado el momento de separar los colores políticos, las ideas políticas, las ideas sociales, que cada uno podremos tener y que es bueno tener y es enriquecedor tener, pero yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a unar todos para que, bueno, una vez por todas, después de 25 años, ese sueño se haga realidad. Y creo que, como bien dijo el alcalde de la localidad de Nerva, fue un error esa implantación de ese vertedero en el término municipal de Nerva y que es rectificado de sabio. Y aquí estamos. López comparte la misma inquietud y preocupación que su homólogo sevillano y muestra todo su apoyo al de Nerva. Pues en principio la reunión es el vertedero, la inquietud y el revuelo social que hay en Nerva es extensible totalmente al madroño. En la manifestación que hubo el viernes, mucha gente del madroño se trasladó aquí a Nerva y es una cosa que nosotros venimos peleando hace años, hace años el madroño, porque el madroño está a cuatro kilómetros del vertedero. En el madroño hay camiones que se equivocan y no sabemos si de forma intencionada o no. Se quedan por las calles del madroño que son en Treschitas, se quedan allí atrancados. Y es una cosa que yo vengo peleando hace años, con el delegado de Medio Ambiente, con el consejero. Y así que ahora cuando has partido esto y el alcalde me llamó, pues el madroño, el alcalde del madroño, el primero que tenía que estar aquí. ¿Cómo ven ustedes la situación? Sobre todo con los residuos que están llegando de Montenegro. Hombre, una indignación total, total, porque se supone que esto era para Andalucía, podríamos que para España, pero no para Europa, y ya ni de la comunidad económica, sino ya de Montenegro, con lo cual, fatal. No sé qué se puede hacer desde la localidad vecina sevillana con toda esta movida que está habiendo. No sé si arropar o solidarizarse aún más o con todas las actuaciones que vayan a venir. Pues sí, primero reunirnos, empezar reunirnos a ver las acciones que vamos a hacer y acompañar al alcalde de Nerva y al pueblo de Nerva para empezar a sumar, sumar gente. Y a ver, porque si no, como vayamos por separado, no lo vamos a conseguir, porque ya te digo que el madroño ya lo intentó, y un pueblo de 300 habitantes solo, pues dime tú, dime tú a mí qué iba a conseguir. ¿Y aquello en qué terminó? En esas demandas que hicieron ustedes a la Junta de Andalucía para que los camiones no transitaran, ¿hasta dónde llegó? Nada, nada, nada. Me escucharon, se reunieron conmigo, pero nada, nada, que yo pasó todo desapercibido y no hubo nada. Por su parte, a Yala ha agradecido el apoyo y solidaridad mostradas por los regidores sevillanos al pueblo de Nerva. En el día de hoy, pues ya lo teníamos previsto desde la semana pasada, vernos con los dos pueblos limítrofes. Coincide que el alcalde del Castillo, además, es secretario de Medio Ambiente de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla. Primero, para que se hagan cargo o explicarles cómo está la situación ahora mismo, para hacer, hemos hecho una reunión extensa donde hemos repasado toda la cronología y cuáles han sido los hitos de esta instalación y, por supuesto, para pedirles su apoyo, que me lo han mostrado abiertamente, de que ellos van a estar donde esté el pueblo de Nerva. Con lo cual, en principio, contentos porque estén aquí estos compañeros, satisfechos por su apoyo incondicional. Vamos a trazar entre todos unas hojas de ruta. Cuando el otro día dije que esto no tenía vuelta atrás, esto no tiene vuelta atrás. Lo tiene que ir viendo la gente, lo tiene que ir entendiendo las administraciones, de que no solamente es el alcalde y el pueblo de Nerva, sino que van a ser muchos pueblos y muchos alcaldes los que vamos a decir que esto tiene que acabarse ya y que tiene que cambiar. El alcalde del Madroño me recordaba que ha sido un opositor manifiesto desde primera hora. Ellos hacen su vida aquí prácticamente, van y vienen todos los días y han visto la evolución de esa instalación y me preguntaba el alcalde del Madroño que hasta dónde iba a llegar. Digo, hombre, esperemos que hasta dónde está. Y en eso nos vamos a poner. Le he estado un poco informando de cuáles han sido las últimas actuaciones, qué es lo que pretendo, qué es lo que piensa la comarca, que la tenemos también toda a nuestro lado. Y bueno, pues la verdad es que bastante satisfecho del resultado de esta reunión y esperemos que esto lleve a buen puerto para todos, porque como también dije el otro día, esto no va en contra de nadie, esto no va en contra de nadie, esto no tiene ningún color de campaña ni de precampaña ni de nada, esto tiene solamente un objetivo que es que se elegirle a favor del pueblo de Nerva. Ellos son también víctimas de alguna manera porque nos han estado comentando cómo a lo largo de todos estos años han tenido que sufrir derrames de residuos en el transporte, equivocaciones de camiones que se han atravesado por el Madroño, en fin. Por el Madroño, recuerdo de camiones que no eran capaces de pasar, porque sabemos que es un pueblo que tiene una estructura viaria, en este caso, bueno, de un pueblo con mucha historia, por lo tanto, también un pueblo con una infraestructura viaria que hace o que impide que este tipo de camiones pasen por ahí. Y sobre todo el Castillo de las Guardas, que hablábamos con el alcalde, un municipio con 260 kilómetros cuadrados, 26.000 hectáreas, que ha tenido episodios de todo tipo, desde derrames hasta accidentes, hasta, en fin, y lógicamente tampoco les compensa ni entienden por qué esto sigue sucediendo 25 años después y que en vez de estar cumpliendo con el objetivo primigenio de que solamente atender a lo que era la industria de Huelva y, bueno, del cuadrante suroccidental, Andalucía Occidental, Triángulo Huelva, Cádiz, Sevilla, por qué se sigue trayendo o se están trayendo, al final, residuos de cualquier parte del mundo. Esto no es normal. Nosotros tenemos otras potencialidades y esto, evidentemente, hemos, entre todos, hemos consensuado que esto no compensa. Terminamos. ¿Lo van a llevar al pleno en ambos ayuntamientos? ¿Tiene usted circunstancia de que en la cuenca minera vaya a ser algo parecido? La hoja de ruta pasa, evidentemente, por darle a esto la dimensión municipal que merece, que no es solamente la decisión de un alcalde, sino la decisión plenaria de que esto ya no tenga vuelta atrás y demás. Cuando esto sea así, cuando se consensúe, porque lo voy a consensuar, y para eso nos estamos reuniendo el equipo de gobierno con los partidos políticos que se han querido sumar, que en este caso han sido independientes, Nerva, y Adelante, Nerva, que están ahí, más las plataformas ciudadanas que están en esto, vamos a consensuar. La comisión de cierre. Sí, sí, vamos a consensuar el texto que se llevará a pleno como declaración institucional y vamos a hacer algunas cosas más, evidentemente, que ya lo irán viendo los ciudadanos y ciudadanas de Nerva, con respecto a este sentido. No va a ser solo el alcalde, va a ser el pleno de la corporación, el pleno del ayuntamiento de Nerva, que es el máximo órgano de gobierno, el que al final tome este tipo de decisiones y que vayamos, evidentemente, cada uno posicionándose como entienda que se tiene que posicionar. Nosotros lo tenemos muy claro y ahí vamos a estar. Es decir, iremos consensuando posturas con el máximo, evidentemente, número de gente que se sume. Los alcaldes de la comarca van a hacer después también lo mismo. Los del corredor de la plata ya me han dicho que también, y esto, evidentemente, esto no es una carrera de 100 metros lisos. Yo sé que esto es una carrera de fondo, pero también tiene que saber la gente que yo me canso poco. Con lo cual, esto va a ir como tiene que ir, hasta donde tenga que ir. Si tiene que ir a la Unión Europea, irá a la Unión Europea. Pero la gente tiene que escuchar al pueblo de Nerva, tiene que escuchar a la comarca, tiene que escuchar al corredor de la plata, de que estamos pidiendo, evidentemente, un trato distinto y eso creo que es un argumento de peso suficiente como para que nos tomen en consideración y terminen de una vez con esta situación que estamos padeciendo ya durante 25 años. La llegada a Nerva de las primeras toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro, de las 120.000 previstas, ha terminado por colmar la paciencia de la ciudadanía, que a lo largo de la pasada semana ha venido mostrando de forma reiterada su firme y frontal rechazo a lo que consideran un auténtico despropósito. En Nerva ya nadie duda de que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, bautizado como Complejo Medioambiental de Andalucía en sus inicios, sea el mayor fiasco de los últimos tiempos para una localidad culta y minera a lo largo de sus casi 140 años de historia. A diferencia de hace 25 años, la unanimidad respecto al cierre del vertedero no deja lugar a dudas entre todo tipo de asociaciones y colectivos locales, tal y como se puso de manifiesto en la última concentración a las puertas de la polémica instalación, donde personas contrarias a la misma, desde sus inicios, caminaron junto a otras que lo defendieron entonces.